¡Hola mis queridos niños y niñas! El día de hoy he traído muchas cosas bonitas para ustedes. Pero antes, quiero empezar con una adivinanza. Se trata de una persona que les da muchos abrazos en casa. Los alimenta y cuida siempre. ¿Quién será? ¡Muy bien, mamá! Mamá siempre nos da mucho amor. Y por eso, el día de hoy he preparado una hermosa rima para ella. Mamá es hermosa. Como una rosa. Mamá es mi estrella. Porque es mi doncella. Mamá abraza. Siempre en casa. ¡Muy bien! Ustedes pueden crear muchas rimas también para su linda madre. ¡Muy bien, niños y niñas! Me gustó cómo pudieron crear sus rimas para mamita. Y ahora nos vamos a despedir con esta linda canción. Para eso, vamos a mover nuestras manitas de un lado a otro. ¡Feliz día, feliz día, feliz día, mamá! ¡Feliz día, feliz día, mamá! ¡Feliz día, feliz día, mamá! ¡Toda la vida yo te voy a amar! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Toda la vida yo te voy a amar! ¡Muy bien, chicos! Gracias.